Un enemigo Se pone una vacina, mi padre despertó a mi casa Mi padre durmiendo, que fue como una hostia Y se saca la muele Me la pone en la cara otra ¿Qué? Que para la madruna Si viene a la armilla para la pa, cabrón Caramba Preguntale a tu padre que se siente Tener un hijo tan subnormal Qué loco A ver, no lo sé Tía Cristian, tú también haces Jiu Jitsu, ¿no, cabrón? Sí Madre mía, bro No, este chaval lo que pelea hace todo Entonces, si me van Te llevo para Venezuela, ¿me salvas? No ¿Por qué no, bro? No Sigue con mi note tuya, que hizo Que te iba Porque Mariscal, tú estás solo, bro ¿Eh? Pero vamos a ver, tú Si, si usted le da ahí Krav Maga Menos Bro, usted lo que tiene que hacer es buscarse una pistola Tanto Jiu Jitsu y tanta vaina, una pistola y listo, muerto Tanto Jiu Jitsu Tanto Jiu Jitsu Tanto Jiu Jitsu Yo lo quiero ver, bro Necesitas una buena mujer, tú, ¿eh? Yo lo veo a él con el Jiu Jitsu, bro Y yo digo, muy bien, bro Desperdiciaste tu vida Un tiraco en la cabeza y ya está Sinceramente Sinceramente No sé qué No sé qué puede Bueno, te disparo desde lejos Y ya está A ver, eso en Venezuela lo va a ir a armar, ¿sabes? Claro, yo eso En Venezuela lo va a ir a armar, ¿sabes? Con una pistola a la calle Hombre, eso es para mí Eso es para mí, mi Dios Los militares Los militares en el FBI y su puta madre Tiene aquí encima No, aquí pasa algo gordo Yo necesito ayuda, bro La verdad Aquí a ver Otra robada, hermano Me siento... Bro, yo no llevo ni una puta kill, bro Ustedes me están robando todas las kills ¿Sabes qué va a ser Ardano? Yo le voy a denunciar por compañerismo Esta vez me la dejan a mí, bro Júganse 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 Si te dicen subir normal, no se El Shim too Júganse 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 que tenéis mute, ahora vengo chaval venga vaya con Dios aquí en Andalucía, eso de poner motes tiquiquis ahí en Cádiz no se maneja por aquí aquí en Granada tío todo el puto mundo joder no, pues Cádiz muerta de la Cádiz lo que dice Edad? aquí en Granada todo el mundo con motes aquí igual en Cádiz en Cádiz ¿de qué parte de Cádiz? a uno le llaman el coreano, a otro le llaman la escobilla a otro le llaman el palillo hermano mi primo está reando luchando el primer pacote un parmo de K Rome, dentista clase ya a ver si es que quito una muela así de rápido tiene a Dolores, avísame gilipolles se pone a vacinar y me estaba despuesto a mi casa y mi padre durmiendo me fumo una hostia y se saca la muele me la pone en la cara otra este trailer que se creía bro este trailer que se creía eres un normal te creía es un normal es verdad es verdad ahora se lo contamos a ver si el venezolano interviene si no intervengo bro se callen si no xenofobia osea encima de que me roban el oro no me dejan hablar de verdad hay gente por aquí es un malte que me roban el oro dice hombre me lo has robado hay que admitir las cosas como son mira mi me gusta robar kill mira mi daño y mira mi kill a ver sinceramente creo que Nicolás Maduro en estas lecciones va a salir ganador hombre siempre sale ganador Nicolás Maduro cuando dijo cuando dijo es que son Nazaret puso penes en el mar porque dejó penes crea tu peces y dejó penes ese te está mal de la cabeza en el jalapadero siempre bro ese está hombre mira ese ciudadano no te puede esperar mucho es un ciudadano el edu madre mía bro si yo soy un ciudadano yo soy un ciudadano ejemplar bro por favor que dice ve comprando una pistola edu para matar a tu amigo si ya mas no te van a faltar para pelarme la verga pero que verga vas a tener si tu tienes una vagina de la mas grande ejercicio mira la que no esta tu baba en tu vida porque esta putamente encerro en una cueva campeon un saludo si hay que buscarla bro hay que buscarla con una lupa para encontrarla lo pequeña que es pues mira por lo menos puedo llegar a tener algo que tu seguramente hombre lo que pasa es que yo tuve el dinero para la operacion cosa que tu no tuviste que digas como loco que digas como loco que digas como loco que digas como loco para robarme la que puta claro bro pero a quien le importa lo que sigas pensando a nadie le importa que digas como loco cuando vaya por granada te voy a llamar vamos y nos leamos hostias yo como el marital yo no peleo yo como el marital no peleo van a quitar las tapas los hios de puta ah si eso lo vi si 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 tía razón no puede ser o sea me de bro yo capaz de que voy allí me arco de comer si si tía razón mira tu una parte la pasión de el arte anda a la hostia tu como vas a quitar eso aquí una balona 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 No, el problema es que las tapas, en teoría es lo que están representando gastronómicamente a Granada y eso no lo quieren hacer, quieren que Granada se represente gastronómicamente de otra manera. Y lo que... Y lo que... Comparamos gastronomía española con venezolana. A ver, bro... Tú pruebas la comida venezolana... Lo digo, como allí no hay nada, por eso lo digo. A ver... Nada, nada... Un poquito. Ah, tío, bro, a little bit. A little bit. Eh, primos que cogen con primos y ya está, es lo único que hay. Claro, por eso naciste tú. Ahí te ha dado, Cristian, ahí te ha dado, hermano, cállate, ahí te ha dado. Coño, Cristian, bro, mi mejor amigo se llamaba Cristian. Pero me vas a hacer llorar, bro. Ahí te ha dado y hay que... Yo tengo una taeta de esas, tío. ¿Eso es lo que hace? Esa... Es para vender cocaína, bro. En la esquina. Un leñazo. Qué bueno. Qué bueno, tío. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No me lo ibas a robar. Batera Classic, es una my. Qué no me ibas a robar ese escl��, ver. Es el juego concentra, concentra, concentra. No, chicos. Te queda no está jugando nadie, bro. No, o sea que estamos más detenidos que otras cosas. Lo que pasa es que no importa. Estamos jugando una partida.